Otras personas en la playa La cubana en la playa El glamour es el glamour y la croqueta es ordinaria ¿A qué se viene a la playa? A tirarse fotos y a especular ¿Cómo tú crees que me voy a bañar ahora? Espérate un momento Tengo que subir fotos para mis estados Playita lo que toco hoy Cerveza El que puede poder y el que no puede soporta Ay pocho, ábreme aquí Didi Tadecito Para mis historias Y ahora mi amiguita voy para el agua Para que me tires una foto y eso del fondillo Me voy a poner de espalda Todo de espalda ¿Me oíste? Todo de espalda Para que se me dé el culo bien grandón Me enfocas bien, bien el fondillo No importa lo demás, nada más el fondillo Eso es lo que quieras Aquí me voy a quedar a ver si aparece un pocho Un yuma No quiero cubano Un yuma Un yuma Me sirve cualquiera Ay niña como me pongo yo Como me pongo yo Hoy yo sí Me lo llevo Mira aquella que es ridícula La truza que se ha puesto Que es ridícula Y aquellos dos allá Están para el cuchiplancheo Que hace rato que lo estoy viendo Y se dan más y más para los hongos Pedrito ¿A quién tú le estás prestando el salvavidas? No me esté prestando salvavidas No me esté prestando salvavidas Ese salvavidas te lo compré yo El que quiere salvavidas Que se lo compre uno Y ese niño Su mamá está afuera tomando cerveza Que le compre salvavidas Cada afuera hay No le estás prestando salvavidas Nada que te lo rompen Que después le meto una mordida Y te ponche el salvavidas Y yo no tengo dinero para más No tengo dinero para más Va hasta allá Aquí a ver si nos encontramos un yuma Estate tranquilito ahí en la orilla Porque te voy a sacar